Y ya tenemos al número uno, Gonzalo Tancredia. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buen día, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Y contanos cómo vamos a ser para ver el cometa verde. Bueno, no va a estar fácil. Porque está muy bajito, ¿no? Exactamente. No, por dos cosas. Una es que, como tú decías, hizo su máximo acercamiento en el día de ayer. Y entonces, en ese momento no era visible desde Uruguay. El máximo acercamiento, además con el hecho de que está también bastante cerca del Sol, hace que el objeto haya tenido ayer el mayor brillo esperado. ¿Ayer? Sí, ayer, digamos. Gonzalo, ¿por qué no nos llamaron? No, pero en ese momento no era visible desde Uruguay. Porque estaba prácticamente muy cerca de la estrella polar en el Eugenio Norte. Entonces, no era visible desde Uruguay. Para que sea visible desde Uruguay, recién vamos a tener que esperar a la semana que viene. Ya más bien avanzada la semana, en el entorno del 8, 9, 10. Ahí va a ser el momento en el cual lo podemos ver. Un poco más débil de lo que lo vemos actualmente. ¿Y dónde? ¿Cómo se hace para verlo? Marte un dedo. Bueno, ahí, tener en cuenta que los cometas se van moviendo. No como quizás la idea popular de que pasan como una estrella fugaz. No, el cometa se va desplazando lentamente con respecto a las estrellas. Y entonces depende el día. Pero en el entorno del 10 va a estar relativamente cerca de Marte, que es más fácil de ubicar en el cielo. Pero si uno lo quiere observar, va a necesitar un pequeño telescopio o quizás también binoculares. Y hacerse de una carta estelar y de lo que llamamos las efemérides. El Jali fue una porquería, convengamos, ¿no? Un fracaso. Un fracaso total, ¿no? Yo creo, el otro día lo comentábamos con un grupo de aficionados a la astronomía. Los que tuvimos la posibilidad en el año 2007 de ver un cometa que se llamó Magnot, no sé si lo recuerdan. Estuvo espectacular en el verano del 2007, enero del 2007. Fue un cometa que se veía prácticamente su cola cubrir la mitad del cielo. Oh, qué lindo. Sí, y se veía desde acá de Uruguay. O sea, Uruguay fue, porque además se veía hacia el sur, entonces nos parábamos en la Rambla y lo podíamos ver. Ese fue el cometa para mí de la historia. Sí, sí, sí. ¿El Jali no dice nada? No, el Jali... Además, ¿cómo es hielo? Con el Jali más bien como que empecé a iniciar mi actividad como conferencista en el planetario, más o menos en esa época. 86. 86, exactamente. Fue una movida muy grande que hubo en ese momento para observar el Jali. Ya se sabía que no era la mejor aproximación del Jali. La del año 1910 había sido mucho mejor. ¿Qué características tiene que tener el cielo para decir, bueno, hoy es un día ideal para poder visualizar este cometa, independientemente del lugar, ¿no? Porque una cosa es mirar a Montevideo y otra estar en Villa Serrana. No, justamente, Montevideo no es un lugar adecuado, no solo por el tema de la contaminación lumínica general, sino porque justamente en este caso el cometa va a estar relativamente cerca del horizonte, no va a estar muy alto, y hacia el norte. Entonces, si nosotros no paramos, por ejemplo, en la Rambla de Montevideo, con respecto al otro que decíamos, lo mirábamos hacia el sur, acá, hacia el norte, tenemos toda la ciudad. Entonces, no tenemos que ir o hacia el norte de Montevideo, Canelones, o, si no, hacia la costa, para poder tener un cielo oscuro en esa dirección. ¿Y qué es el cometa? Porque Martín dice una bola de hielo... Bueno, sí, podemos, la definición que nosotros decimos es una bola de hielo sucio. Y verdolaga, ¿y por qué verdolaga? Bueno, ahí vamos a, primero, cuando hablamos de la bola de hielo sucio, hablamos del núcleo del cometa, que es relativamente pequeño con respecto a lo que nosotros vemos. Un núcleo en cometa tiene unos pocos kilómetros de diámetro. Eso está constituido por hielo, principalmente hielo de agua, y decimos sucio porque también tiene polvo. Entonces, esa mezcla de hielo y polvo. Cuando el cometa se acerca al Sol, ese hielo se calienta y pasa directamente a la fase gaseosa, se sublima, y entonces libera los gases y con él lleva el polvo que está mezclado. Entonces, dependiendo de la composición de los gases y la coloración que tiene. Principalmente, decíamos, es hielo de agua, pero también puede ser dióxido de carbono, monóxido de carbono, moléculas de CO2, de C2, de cianógeno, y entonces, en particular, el color verde se lo da la disociación de algunas moléculas de carbono y un proceso de fluorescencia, digamos, de las moléculas de carbono que dan ese color verde. Cada tanto tiempo surge esto de ver un cometa, como estas características, o el Hielo, cuando hablamos en 1986. ¿Es un fenómeno frecuente? ¿Cómo se forma? ¿Es un fenómeno frecuente la génesis de cometas? Que seguramente la mayoría no lo vemos. No, estos cometas tienen una muy larga historia. Estos cometas vienen del origen del Sistema Solar. Pero surgen nuevos. Claro, lo que pasa es que tenemos algunos reservorios, que podemos decir, de cometas que cada tanto aparecen. En particular, uno de ellos es lo que llamamos la Nube de Oort, es una región muy externa del Sistema Solar, a miles de unidades astronómicas, a miles de veces la distancia de la Tierra al Sol, y por el pasaje, por ejemplo, de una estrella cercana o por algunos fenómenos escapan cometas, salen de cometas de esa región y llegan a la zona interior del Sistema Solar y entonces ahí los podemos ver. Y como vienen, son cometas en ese caso nuevos, frescos, generalmente tienen una actividad muy considerable, o sea, tienen una producción de gas y polvo muy considerable y son más espectaculares. Después tenemos algunos cometas periódicos, como el caso del Cometa Halle, que cada tanto hacen aproximaciones, están un poco más cerca, pero quizás no son tan espectaculares como estos otros que vienen de distancias mayores. Y la pregunta que nos hacemos todos y que nos remontamos a las películas es, ¿qué pasa cuando un cometa de estos se dirige hacia la Tierra y no pasa cerca? ¿Tiene mucha masa un cometa? Como decía, en realidad hay una distribución de tamaños que va desde objetos que podrían ser de unos pocos cientos de metros, kilómetros, hasta algunos kilómetros de diámetro. Entonces no son muy masivos, ¿está? Pero piensen que la Tierra, por ejemplo, tiene más de 12.000 kilómetros de diámetro. O sea, comparativamente es bastante pequeño. Pero, obviamente, un impacto de un asteroide o de un cometa tendría consecuencias catastróficas para la Tierra. En este caso, estamos hablando de un cometa que su aproximación a la Tierra, la que ocurrió en el día de ayer, fue bastante distante, de más de 40 millones de kilómetros. O sea, no significó ningún tipo de riesgo. Pero, asociándolo un poco a la otra pregunta que me hacían, el problema que tenemos con los cometas es la dificultad de predecirlo. Porque si aparecen, digamos, desde esa nube de Oort, tenemos poco tiempo de saber si el cometa puede llegar a impactar a la Tierra o acercarse bastante a la Tierra. Y, a su vez, hay otras complicaciones porque el movimiento de los cometas no está solamente regido por la gravedad de la atracción gravitatoria del Sol y los planetas, sino también hay una fuerza de jet. Ese gas que libera el cometa hace como un jet que hace que cambie su dirección. Entonces es bastante difícil predecirlo. Y ahí, entonces, el motivo de la película está en el lugar. ¿Ese gas que libera es lo que constituye la cola? Exactamente. ¿De qué depende el largo de la cola? De la cantidad de material que haya liberado. La cantidad de, en ese caso, la cola generalmente es, bueno, hay una cola de gas y otra cola de polvo, depende, digamos, de la cantidad de material. Cuanto más material, más. Y generalmente, cuanto más se acerca el Sol, más se calienta, más material libera. Sí, Gonzalo, el otro día nos llamó la atención cómo un astrónomo aficionado avisó a la NASA que se venía un asteroide y... Ah, bueno, gracias. Bueno, Borisov, estás hablando. Borisov, un señor ahí de Crimea, ¿no? De Crimea, sí. Pero es así. Ahí entre el límite, entre... La verdad. Una zona muy caliente, digamos. Pero la verdad que bastante pígola el hombre. Pero no hay el scout que es esa división de la NASA que está continuamente monitoreando, a ver si ahí vienen cosas que se nos vienen encima. ¿Se les pasa el radar o eso? Lo que pasa es que para poder hacer un monitoreo de todo el cielo se necesita un instrumental que logre cubrir... Ah, pero si no lo tiene la NASA no lo tiene nadie. No, en sí, este monitoreo que estamos haciendo del cielo hoy en día es una colaboración con participación, tanto de organismos oficiales, universidades, hay financiación de la NASA, pero también hay una contribución privada bastante grande. Yo acabo de venir de San Pedro de Atacama, en la cual hay un colega francés que tiene montado un observatorio y todas las noches se está haciendo observaciones y ha descubierto miles de asteroides, cometas y así. Entonces hay una contribución aficionada muy importante, como este caso de esta persona Borisov. El tema es que estos objetos muy pequeños tenemos muy... Como un camión. Sí, claro, estábamos hablando de algunos metros. ¿Eso joroba? O sea, ¿la atmósfera se encarga de una cosa como un camión? Un objeto de este tipo se destruiría en la atmósfera, produciría así igual una gran onda de choque y quizás un evento al estipo de lo que ocurrió hace unos años atrás en Rusia, en Cheriavinsk, que produce una gran explosión en la atmósfera y puede destruir paredes o puede... Ah, bueno. Entonces, en realidad, no por impacto, sino por onda expansiva. Por la onda expansiva, o sea, por la desintegración catastrófica que ocurre en la atmósfera al ingresar a muy alta velocidad. Bien. O sea, ¿nos empezamos a preocupar cuando el tamaño del asteroide es de...? Dos puntos. Bueno, yo creo que en los 650 metros porque ahí ya... ¿En los 650 metros ya hay lío? Sí, porque ahí ya posiblemente no se destruya totalmente la atmósfera y cause una catástrofe a escala de algunos decenas de miles de kilómetros cuadrados. O sea, del tamaño de una provincia. Pero no es muy grande, 150 metros. No, no es muy grande, no. Tenemos varias decenas de miles de objetos que podrían llegar, que tienen ese tamaño y que podrían llegar. Claro, el tema es la velocidad con la que entran, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de velocidades de... Elevadísimas. ...de decenas de miles de kilómetros por hora. O sea, son muy altas. Y la misión esta del año pasado que se habló, la misión DART, de la NASA, que desvió el curso de un cometa. ¿Eso se suele DART o de un asteroide? Sí, sí. Bueno, sí, justamente. La misión DART tenía como el objetivo poner en práctica una de las técnicas de desvío de asteroides justamente para ese rango que yo decía. Porque el asteroide desviado fue dimorfo, que tenía 160 metros. Entonces... Fue exitosa. Fue exitosa, se logró el resultado. ¿Cuál es la práctica que se ha hecho? Seguimos trabajando. O sea, lo que se logró, bueno, con el impacto, desviarlo y se pudo medir. Y la eficiencia de eso... ¿Qué le tiraron vos, Gonzalo? No, eso... Básicamente la sonda espacial directamente contra... Ah, le enchufaron la sonda. Exactamente. O sea, fue la sonda viajando a 6 kilómetros por segundo que impactó con el objeto y lo logró desviar considerablemente. Le cambió el periodo. Y entonces, bueno, eso fue un poco lo que está en práctica. Y en estos días ya van a aparecer en Nature las primeras publicaciones que hemos hecho sobre esto. Gonzalo, ¿qué actividades tiene el planetario en estos días? Bueno, el planetario... Yo no estoy trabajando en el planetario, pero es muy recomendable la visita del planetario después de su reinauguración con el nuevo equipamiento. Entonces, recomiendo a todo el público que no haya visitado todavía el planetario, que se acerque, porque la programación sin duda ha cambiado mucho con respecto a mis épocas en las cuales trabajaba y teníamos que utilizar el viejo planetario. Seguro. Pero el turismo astronómico en nuestro país está creciendo muchísimo y lo están impulsando ustedes. ¿Cómo se trabaja ahí? Bueno, ahora justo en estos días hay una actividad en Laguna Garzón. El grupo de astronomía que hay en el Centro Universitario Regional Este de Rocha, en el Jure de la Unión del Ar, está muy activo en eso. Y bueno, está desarrollándose bastante el astroturismo, como exactamente se llama. Y sin duda hay mucho potencial. O sea, tenemos toda la costa nuestra con cielos espectaculares como los hay en Rocha, Cabo Polonia, etcétera. Pero también tenemos las estancias turísticas o los lugares en el interior con muy buen cielo. ¿Cuáles son los puntos principales que se proponen? Bueno, yo creo que si para observar el sur, que es un cielo muy rico, sin duda la costa es muy ventajosa porque tenemos una costa hacia el sur. Entonces ahí podemos tener toda una zona de la Vía Láctea muy densa en las cercanías de la Cruz del Sur, las nubes de Magallanes. Pero si no, bueno, cualquier lugar que tenga el cielo, el horizonte bien despejado, bien en la mitad de la nada, como decimos, esos son los mejores lugares. Cuanto menos contaminación lumínica de ciudad. Exactamente, exacto. Cuanto más lejos de la ciudad, mejor. Y cuando digo cuanto más lejos, tenemos que estar hablando de por lo menos quizás en algunos casos 50 kilómetros. Entonces busquen en el mapa de Uruguay el punto más alejado y ahí es de lo mejor. ¿Sabés lo que tenés que venir un día a contarnos cómo se le sacan fotos a la Luna? Porque mirá que es una práctica... No, no soy mejor para eso. Pregúntale ahora que lo tenés acá. Es frustrante. No, porque tiene que hacer unos manejos ahí con el... Si es un teléfono de la marca de la manzanita o si es del otro, hay que hacer unos manejos porque... Siempre queda mal. Siempre. No, pero no. Pero hay una jugarreta. Hay colegas que han... Sacás unas fotos bárbaras, ¿no? Sí, hay colegas. Recomiendo, por ejemplo, seguir a un colega del observatorio de los Molinos, Alberto Cereta, que es especialista en... En sacar fotos con teléfono celular. En sacar fotos con celular. Tiene una serie de piques. De hecho, para este cometa, si buscan la página de los Molinos... ¿Cómo se llama la página, perdón? El Twitter de los Molinos. O-A-L-M, Observatorio Astronómico de los Molinos. Ahí van a encontrar las sugerencias de Alberto de cómo fotografiar este cometa. Ah, eso es lo que estábamos necesitando, ¿no? La verdad que es bastante frustrante. Además, a veces, claro, ves a la señora, al señor que saca la foto y le queda todo un manchón blanco. Mi experiencia como astronóno aficionado de sacar no es buena, entonces... Y cuando metés mucho lente, ¿cómo se mueve la Luna? La Luna te pasa volando, ¿no? Sin duda, digamos, para hacer la fotografía astronómica hay que utilizar trípode. Trípode y reloj, ¿no? Para poder seguirla la Luna porque es... Bueno, claro, si queremos hacer una fotografía de larga exposición sin montar el telescopio... Perdón, montar el instrumental sobre un telescopio que siga el movimiento de los astros. Pero el trípode es sustancial porque si no nos vibra todo y... Ah, lo último que te pregunto, Gonzalo, para la visualización del cometón verdolaga. ¿Va a haber Luna? Porque eso es clave. Bueno, en estos días, digamos, sí estamos teniendo la Luna y molesta. Pero para ese día, para esos días que yo decía del 8 y el 9, ya la Luna va a salir un poco más tarde y entonces ahí va a ser posible hacerla. El nombre del cometa es C20... Claro. ¿Se descubrió ahora? C2022. Claro, se descubrió el año pasado. Por eso te digo, me parece que se están durmiendo. Perdóname, pero se están durmiendo. Descubren el cometa un ratito antes, dicen, bueno, va a pasar lejos. Este señor de Crimea, que se llama por teléfono a la NASA... Pero él dijo que los nuevos justamente podía ocurrir eso. ¿Cómo? Que los nuevos justamente podía ocurrir eso. Sí, 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 exactamente. Es un cometa que... Entra rápido. Como decían ustedes, el pasaje anterior ocurrió hace 50.000 años. No teníamos la tecnología para... Y ni sabemos ni siquiera exactamente cómo era la órbita en ese momento. Sí, el cometa se llama C2022E3ZTF. Porque, bueno, ZTF es uno de los sistemas de búsqueda que hay de cometas y de fenómenos transitorios. Y para, como decía, para poder observarlo bien, lo que hay que buscar son efemérides o mapas estelares con este nombre del cometa. Y viste que terminaron que la última vez que pasó, hace 50.000 años, el loquito este. ¿Quiénes lo vieron son nuestros pasados? Sí, ahí tenemos como una gran imprecisión respecto a, bueno, obviamente, en qué momento pasó. Pero el entorno es de esos 50.000 años. No podemos decirlo con precisión por esa dificultad que tenemos en la predicción del movimiento de los cometas. ¿Qué proyecto se viene para este año? Ya nos contaste que estuviste en Antofagasta participando de la misión DART que van a publicar ahora. ¿Cuáles son los próximos pasos? Bueno, DART todavía da para bastante trabajo. Estamos ahora, digamos, bueno, montando una serie de experiencias para seguir. De hecho, algunas estamos en conversaciones con el Ejército para hacer algún tipo de experiencias de propagación de ondas sísmicas en medios granulares. Así que, bueno... ¿Qué es eso? ¿Verdad? Gonzalo. ¿Qué es eso? Nos tirás ahí. Ondas sísmicas en medios granulares. Bueno, lo que pasa es que, los que hayan visto las imágenes de DART, van a ver que el asteroide, no es un objeto monolítico, era una gran cantidad de piedras. Bueno, si uno va al campo, de hecho, justamente, yo estuve en San Pedro de Atacama, en una zona desártica, vas por las carreteras y ves esa montaña de piedras gigantescas. Bueno, eso es un medio granular. Eso es un objeto que no se comporta como una gran roca, sino como un conjunto de rocas. Entonces, las técnicas y las consecuencias de un impacto, las técnicas de desvío y las consecuencias de un impacto entre un objeto que es una roca monolítica y un medio granular, es diferente. Y todavía hay mucho trabajo para hacer para entender eso. Nosotros, una de las contribuciones que hicimos sobre DART fue justamente hacer predicciones sobre qué pasaría en caso de que el objeto fuera un medio granular, que justamente fue lo que fue. Y bueno, y eso es un poco lo que queremos hacer en el laboratorio y también en campo, de ver cómo se propagan las ondas generadas por impacto en medios granulares. Queremos ver eso. Gonzalo, nosotros cotizamos siempre la moneda, cuando termina formativos la moneda. ¿Cuánto cotiza el gramo de meteorito? Bueno, a ver, sin duda hay un conjunto de personas que les gusta coleccionar meteoritos y hay un mercado de venta de meteoritos. Hay afanes de meteoritos. Hay afanes de meteoritos. Digamos, el año pasado tuvimos acá el caso muy sonado de una lancha que venía cruzando, claro, sí, venía cruzando el río Uruguay, prefectura a la altura del Paisandú, prefectura la descubrió. Los tipos salieron corriendo. Cuando llegaron a la gente de prefectura y vieron una caja cerrada, la trataron de levantar, no podía, vino otro, la segunda, nada, abrieron la caja y encontraron una roca de este tamaño. ¿Qué era eso? Bueno, un meteorito de 500 kilogramos que acaban de... Creo que ahora estaban por inaugurar la exposición, porque se decomisó y está en un museo en Paisandú, yo lo estuve visitando hace unas semanas atrás. Hay un tráfico de meteoritos que para nosotros los que estudiamos ese tema significa una complicación, porque en este caso la situación es que la legislación argentina es muy estricta en cuanto a la comercialización de meteoritos. No lo permite. Entonces lo traen a Uruguay... Para venderlo acá. Y para venderlo como meteorito uruguayo. Hasta hace poco el único meteorito registrado en Uruguay era un meteorito de Baigorria. ¿Por qué haces así, Gonzalo? Porque te suena a verso, ¿no? El meteorito trucho de Baigorria. Exactamente. Hay unas fotos de una gente que estaba recogiendo en la represa de Baigorria, en la Luna, meteoritos que habían encontrado en el agua. Resultó que esos eran meteoritos... Afanados. Afanados de Argentina y tradidos acá. Ahora lograron registrarlo como un meteorito uruguayo. Entonces el único meteorito que hasta hace poco teníamos como registrado uruguayo... No, me diga. ¡Vamos, Uruguay! ¡Era argentino! Así que no tenemos meteoritos... No, ahora tenemos. Ahora tenemos dos más, pero... ¿De tamaño lindo o una piedrita? No, pequeños, pequeños. ¿Cómo lo reconocemos a simple vista? No es fácil el reconocimiento. Pero generalmente, si es un meteorito fresco, tiene una costra de fusión negra. No, no está caliente. Es una costra de fusión negra y una estructura que se llama reimaglitos, pero es como si hubiéramos hecho con plasticina, agarrado la roca, porque eso es producto del pasajero. ¿No se pule un poquito con la entrada? Claro, sí, se va como consumiendo en la entrada y eso va dejando como unas marcas como si hubiera trabajado con plasticina. Generalmente las características principales es que tienen magnetismo, o sea, si uno le acerca un imán, queda pegado. Otra es que son muy densos, que si vos levantás un meteorito... Bueno, la próxima, si quieren, ¿puedo traer un meteorito? No, ¿en serio? Sí, tenemos el que cayó en una casa en Maldonado hace unos años atrás, que atravesó el techo de una casa. Cierto, cierto. Ay, por favor, ¿podés traer? Bueno, sí. Lo sacamos de paseo por todo Uruguay siempre, porque para los chicos cuando le damos charlas es espectacular. ¿Es denso? ¿Es muy pesado? Es muy pesado. Generalmente es más pesado que cualquier roca que estamos acostumbrados a ver. Esas son dos características típicas. Y después, bueno, hay otra serie de características. A nosotros nos llega mucha gente que nos dice, tengo un meteorito. Yo diría que de las, ya a esta altura, capaz que 100 casos que nos han llegado, solo uno ha sido meteorito. Daniel, que no es lo mismo que el meteorismo. No, 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 eso es distinto, pero igual hay medicación. Pero hay algunas características particulares que tienen los meteoritos. Y respondiendo un poco a tu pregunta, bueno, para nosotros, como te decía, el tráfico de meteoritos, la venta de meteoritos es un problema. Es un problema, entonces, esperamos más bien que, bueno, estén exhibidos en museos. Hay algunos museos que tienen unas colecciones espectaculares de meteoritos. Y, bueno, quisiéramos que más bien... No querés decir cuánto valen para de una manera no generar... Está muy bien. Está muy bien. Un motivo más de nuevo. Gonzalo Tancredi, nuestro astrónomo de cabecera. Te agradecemos pila que vengas. Y ya nos prometió que para la próxima nos va a traer el meteorito y nos vamos a pasar el meteorito y vamos a hacer... ¡Uh, el meteorito! Señora...